MISERICORDIA Muy buenos días. Les voy a hablar sobre el valor de la misericordia. La misericordia es el signo del reino de Dios. Es un rostro para reconocer, contemplar y servir a los hermanos. El valor de la misericordia va más allá de la ley. Nos exige un compromiso y un sacrificio en el cumplimiento de la palabra de Dios y en las bienaventuranzas. Felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. También las obras de misericordia nos ayudan a ser más solidarios, tanto las espirituales como las corporales. Las espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, Perdonar las ofensas, sufrir con paciencia los defectos de nuestro prójimo, rogar a Dios por vivos y difuntos. Las corporales son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Para las religiosas mercedarias misioneras, la misericordia es la viga maestra que nos permite realizar nuestra misión y educación con ternura, amor, verdad y acompañada de justicia, perdón y paz. Descubrimos la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación, que es un acto de misericordia del Señor cuando perdona nuestros pecados. Pedimos al Señor la fuerza del Espíritu Santo para reconocer el rostro de Dios en los más necesitados y poder redimirlos, levantando la dignidad caída de nuestras hermanas en la fe. Muchas gracias.